Hola amigos, estamos aquí en PC Mania Soluciones Tecnológicas. Mi nombre es Rafa. Los voy a estar acompañando en todo este video para enseñarles los equipos que estamos comercializando, así como sus características y si les gusta, comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy vamos a hablarles del kit de seguridad de videovigilancia DAWA. Esto es un DVR, cuatro cámaras para la seguridad en su hogar. Comenzamos. El kit de agua, específicamente el modelo 720p HD. Es un DVR con cuatro cámaras como muestra la imagen de la caja. Vamos a hacer el desempaquetado y vamos a ir hablando de todas sus características. Vamos a irlo describiendo. Aquí como pueden ver, ya se ve parte de estas características de las que vamos a hablar y a desarrollar. Smart H264, el formato de video con que va a grabar, las notificaciones push de las que va a ser accesible, las salidas HDMI VGA que mantiene el DVR, la larga distancia, están hechas las cámaras para una distancia más o menos de 20 metros de visión. Bueno, son plug and play, por lo tanto son fáciles de usar en sistemas de seguridad y su alta definición, pues están hechas a 720p. A continuación, comenzaremos con el desempaquetado de este producto. Bueno, las cajas internas no dicen específicamente qué partes del equipo trae. Pasaremos a abrir para descubrir qué viene. Aquí tenemos al DVR. Como ya le habría explicado, tiene un formato de Full HD, es decir, 7 a 720p. Está dentro del nylon, como pueden ver, es un producto nuevo. Es compacto, soporta hasta disco duro de 6TB. Grabación continua, clave está. Aquí están las salidas. Este es el conector de energía. Conector de red para un cable Ethernet de RJ45. Dos puertos USB que serían los puertos para usted conectar, dígase, memoria de almacenamiento o disco duro externo, para sacar la información del DVR. Dos puertos USB para el mouse y teclado para la configuración del DVR, el cual trae un sistema operativo básico, donde puedes configurar con clave de seguridad, cómo vas a ver las cámaras, las grabaciones, cómo se han hecho, etc. Una salida HDMI, para que pueda conectar un monitor o TV. Una salida VGA, para igual función. Dos puertos de salida de audio. Y cuatro puertos de entrada de las cámaras de video. En el apartado de la caja del DVR, podemos encontrar el puerto SATA del disco duro, para conexión de datos. Los tornillos para la sujeción del disco duro, que va interno en el DVR. Su fuente de poder es de 12 volt, 0.7 amperes. El mouse, para el control del DVR, y cable de corriente, para el disco duro, que va a estar dentro del DVR. Y aquí podemos ver, manuales de instalación del disco duro, dentro del DVR. La póliza de garantía, para llenar del equipo. Y un manual, en varios idiomas, entre ellos el español. Luego tenemos dos cajas más, internas. Estas son las cajas de las cámaras. Pesan, ¿eh? Aquí como pueden ver, están otros papeles de póliza de garantía y uso. Cómo se instalarían las cámaras, y cuál sería el uso. Aquí como pueden ver, vienen los rollos de cable. Es un rollo de cable, por cada cámara, BNC. Son cuatro rollos, de 20 metros de distancia. Desde el DVR, a donde usted va a ubicar las cámaras. Tiene ese rango. Y, acá otra cajita. Con la fuente de poder. Para las cámaras. Como pueden ver, trae cuatro tomas. Para cada una, de las cámaras. Aquí está la otra. Esta es la fuente. Como pueden ver, tiene, para, si quiere conectarla, a la pared. Sí, ponerla a la pared, para poner los tornillos acá, y usted acomodarlo. Siempre tiene que tener presente que debe tener un enchufle cerca, para conectar la fuente. Y acá, tigres y fieras con hambre. Vamos a ponerla, la caja para acá. Para ir acomodando. Fuente, fuente, CDR. Aquí están las cámaras. Como pueden ver. Vienen cada cámara, son cuatro cámaras, como les había dicho. Son cámaras balas. De hecho, con sus respectivos... Con sus respectivos... Con sus respectivos enganches. Para fijarlo a la pared. Acá, sigue estando. Algunos stickers. De hecho, cuatro stickers. Un sticker por cada cámara. Acá están las cámaras. Son cuatro, como había dicho. Son cámaras balas. De policarbonato. Son cuatro, tienen una resolución de un megapíxel. Tienen protección al polvo y a la humedad. De IP66. Pueden ser de interior y exterior. Pueden utilizarla. En climas extremos, hasta 50 grados centígrados. Y menos 10 grados. Aquí están sus conectores. Los cables VNC. Cable de corriente. Graban a 720p. Con un ángulo de visión de más de 78 grados. O hasta 78 grados. Y con visión nocturna e infrarroja. Tienen una distancia de visión. De unos 20, 25 metros. Más o menos. Según el fabricante. Las cámaras. Son regulables. Acá. Aflojas. Acá rota. Para enderezar la cámara. Y acá. Estos tornillos. Se aflojan. Y puedes darle. Flexibilidad a la cámara. Buscando ángulo. Ya sea frontal. Ya sea hacia abajo. Hacia arriba. Bueno. Esto es todo amigos. Por el video de hoy. Si quieren adquirir este producto. Pues nada. Abajo del video. Le dejaré el enlace. Para que usted. Pueda contactarnos. Y ser dueño. Disfrutar de este producto. Sobre todo. Pensando en su seguridad. Hasta el próximo video.